Algo está sucediendo aquí en mi casa. Para saber qué está sucediendo, deja tu me gusta ahora mismo y también suscríbete para saber realmente qué está pasando. Ok, esto es extraño, no sé si se alcanzan a percibirlo, no sé si ya lo vieron, pero ahí está un .exe, creo que es Sonic.exe. Y no, no puede ser, no puede ser, está con Chop, está con Chop, voy a ir, voy a ir en este momento, vamos. Eso es muy raro, no puedo correr, no, 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 no me digas esto, no me digas esto. Pero, ¿desapareció Chop? Hay un rastro de sangre justamente aquí. ¿Y qué es este letrero? Esto no es nada gracioso, o sea, hay un cuchillo justamente ahí y un montón de notas. Para empezar, ¿cómo rayos llegó Sonic.exe aquí? Ok, acabo de ver algo, no, no es nada, no es nada. Ok, estoy viendo cosas, estoy viendo cosas. Hay como todo un rastro de hojas de papel justamente por aquí. Ok, es un camino que conduce desde el letrero hasta esta zona de aquí. Y si prestamos más atención, miren esto, como que el camino sigue. Ok, lo voy a seguir en este momento a ver hacia dónde me lleva. No hay nada raro en mi casa, así que sí, voy a seguir este camino de hojas de papel. Que seguramente me dará alguna pista, así que pues voy a seguir este camino de hojas en este momento. Aquí es donde me trajo el camino de hojas y miren esta locura, ok. Eso es bastante raro, debo de tener mucho cuidado, debo de estar muy atento. Porque en efecto, ese era Sonic.exe y Chop ha desaparecido. Les digo, esto no es nada gracioso, ¿qué onda con esos letreros? O sea, descanse en paz, mi hermano de su familia. ¿Y esas notas qué? ¿Qué está pasando en este lugar? Siento que esto... Ok, ok, ok. Esto no me está gustando para nada, esto se ve muy raro. Pero de igual manera, debo de tener mucho cuidado. Algo, no sé si esta carretilla ya estaba aquí o qué onda. Pero esto la verdad está muy extraño. Voy a salir de este lugar. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso es Bobesponja.exe. Debo de correr, debo de correr, debo de correr ahora mismo. Me voy a ocultar por aquí, me voy a ocultar por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Me estaba siguiendo. Ahí está, ahí está otra vez. Les dije, si lo había visto, es Bobesponja.exe, ok. Desaparece, ¿eh? Desaparece. Obviamente, pues es un .exe. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! Le di, ¿eh? ¡Oh, tómala! Tremenda esponja, ¿no? ¡Oh, ok! Acabé con Bobesponja. .exe. ¡Ahí está, miren! Qué raro se ve, ¿no? Pobre, pobre .exe, ¿no? Bueno, no es lamentable esto porque es malvado, ¿no? Es malvado este .exe. Ya terminé con Bob.exe, así que voy a salir de este lugar. Ok, desapareció otra vez. Yo me marcho de aquí. Esto está muy raro. ¿Qué rayos sigue? O sea, ok. Eso sí no lo había visto. No sé qué sucedió aquí, pero la verdad es que está completamente todo destrozado. Voy a ir con mucho cuidado. Voy a ir con mucho cuidado. Ya me encontré a Sonic.exe, a Bob.exe. Y ahora me encuentro esto completamente destruido. Esto sí no lo había visto. O sea, no hay nadie en las calles. Ok, eso ya es un poco más alarmante, de hecho. Ok, miren esto. Otro letrero justamente aquí. Y me están llevando como en un tipo camino. Debo de tener mucho cuidado. Ok, en este momento voy a ir hacia lo que parece ser el último letrero. Esto está un poco misterioso. Aquí no hay nada. Ese es el último letrero. ¿Escucharon eso? ¿De dónde viene ese ruido? Ok, ok, ok. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Es Thomas.exe. ¿Qué locura es esta? Me voy a ocultar por aquí. Me voy a ocultar. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ok, ok. Acabo de ocultarme en este pasillo. Ahí está. Ok, ok. Puedo ir por aquí, puedo ir por aquí. Me asusté, me asusté, me asusté. Solamente son las llantas del tren Thomas.exe. Que al parecer puede atravesar edificios. Ok, bueno, sí es que es un punto exe, ¿no? Voy a ir por aquí muy lentamente. Esto es muy raro. Ahora entiendo por qué esos coches estaban completamente destrozados. Voy a ir por aquí. Debería estar aquí. Oh my god. Literalmente es Thomas.exe. Me está siguiendo, me está siguiendo. No puede ser. Ahí viene, ahí viene. Ok, no, no los engaña el rostro. No los engaña el rostro. Miren, me voy a acercar. Ok, puedo correr por aquí, puedo correr por aquí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Y ahora mismo lo voy a vencer. Lo voy a vencer. Cuando dé la vuelta, les digo, miren eso. Como que cambia su apariencia, les digo. No se confíen. No piensen que es bueno Thomas.exe. Ahora que venga hacia acá lo voy a vencer. No se confíen, no se confíen de esa cara. Ahí está. Le di. No puede ser. Salió volando. Fue impresionante. Le di. Ok, esto sí que no me lo esperaba. Miren nada más cómo quedó el punto exe. Realmente fue bastante sencillo vencerlo. No me esperaba que fuese de esa forma. Y la verdad es que está bastante raro. Le da el sol aquí. Ha desaparecido. ¿Pero cómo? ¿Cómo desapareció? Eh, debo de ir con más cuidado. Esto está muy raro. Una cruz con fuego en su interior. Esta zona está maldita o algo así por el estilo. Eso ya se está tornando muy raro. O sea, no logro conectar las pistas. Lo único que entiendo es como que mis enemigos punto exe se están enfrentando a mí nuevamente. Eso es como lo único que puedo deducir en este momento porque la verdad es que está muy raro. Ok, está saliendo más fuego de la cruz. La verdad, esto es muy raro. Es algo que nunca antes había presenciado. Pero ahora lo raro es esta cruz con fuego, ¿no? Y sobre todo, este montón de baúls que hay por aquí. Miren esto. O sea, es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como que están volteando hacia otro lugar. Ok, ahí hay algo. No sé si ya lo vieron. Ahora, cada uno de ustedes deje un me gusta si cree que va a haber un punto exe detrás de esta pared. Es momento de entrar. Ok, vamos a ver qué hay ahí. Ok, ok, ok. Miren nada más esto. Creo que es el modo punto exe. Ok, estoy cubierto en una pared enorme. Pero, en frente de mí, ¿qué está haciendo? Un ritual. Ok, debo de vencerlo. Ahí hay un ataúd. Ahora está saliendo como una llamarada muchísimo más grande. Voy a ir en modo sigilo y le voy a dar un tremendo golpe. Vamos a ver si esto funciona. No tengo que hacer nada de ruido. Tengo un golpe. Un golpe. Un golpe bastó. Creo que todos mis enemigos punto exe están saliendo. Y eso es lo mismo que vimos. Miren, el letrero que dice en paz descanse con amor. Lo voy a dar. Corre, que nunca se levante, ¿no? Para que aprenda la lección elmo punto exe. Ahí está. Lo voy a dejar ahí. Yo me marcho de aquí. Yo me voy de este lugar ahora mismo. Y ahora debo de tener mucho cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mario punto exe. Según yo no me ha visto, ¿eh? Según yo no me ha visto. Está viniendo. Desapareció. ¿What? Miren eso. Apareció justamente allá en el fuego que está justamente al lado de los letreros. Ya me vio. Me está viendo. O sea, miren. Hacia donde sea que me vaya. Me está viendo mario punto exe. Me está siguiendo con la mirada. Me está siguiendo con la mirada. Ahí está mario punto exe. Me voy a acercar lentamente. Ok. Acaba de desaparecer. ¿Qué locura fue esa? ¿Dónde está? Ahí está. Me está intentando volver, loco. Seguramente. ¿Vamos? Tremendo golpe. Qué buen golpe. Qué buen golpe. Ahí está. Eso final. Ya no se levanta de aquí. Voy a regresar hacia acá donde era como ser ritual. Ahí está. Miren. Apareció justamente aquí en frente de el letrero. Yo en este momento voy a huir de este lugar. La verdad es que esto está bastante raro. Me acabo de encontrar a mario punto exe. Elmo punto exe. No me está gustando esto para nada, ¿eh? Incluso aquí hay otro letrero. Bueno, este letrero ya estaba antes. ¿Dónde rayos está Chop? Tengo que encontrarlo lo más rápido posible porque esto seguramente va a seguir sucediendo. Esperen un segundo. ¿Qué es esto? Ok. Encontrar a Chop se ha vuelto algo muy raro. ¿Ese es el rayomadqueen punto exe? Se atoró. Se atoró. Se atoró. No puede ser. Ahora me he encontrado al rayomadqueen punto exe. ¿Qué locura es esta? Oh, ok, ok. Me está siguiendo, me está siguiendo. No puede ser, no puede ser. Está detrás de mí. Está detrás de mí. Es enorme, es enorme. Oh, 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 oh. No. Eso no me gusta, ¿eh? Esto no me da buena espina. Ay, no. Todos mis enemigos punto exe. Y miren los letreros que habíamos visto al inicio. Entonces, Chop. Oh, no. No, 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 no. Chop, Chop. Aquí está un mero punto exe. Y Mickey punto exe. No, Chop, Chop. ¿Qué pasó? No me lo puedo creer. Ok, allá está una carretilla. Ahora entiendo por qué trajeron todo esto hacia acá. Estaban intentando enterrar a Chop. Ok, creo que aún está vivo. Por favor. Sí, sí, está vivo. No puede ser. No puede ser. Qué bueno, qué bueno. Ahora tenemos que irnos de aquí. Se está incendiando todo. Se está incendiando todo. Vamos, Chop. Ok, ya no está el fuego. Eso es raro. Esto es... Ay, no. Ay, no. Oh, no. Esto no es bueno. ¿Dónde están todos mis enemigos punto exe? Debo de sacar a Chop lo más rápido posible. De hecho, me voy a preparar. Seguramente van a venir en cualquier momento. Ahí está uno. Ahí está uno. Me está viendo. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Ahí está. Es diminuto, pero no se confíen. Está viniendo. Está viniendo. Está viniendo. Me lo reviento. Me lo reviento ahora mismo. Ok, le acabo de dar. Eso fue más fácil de lo que yo pensaba. Vaya. Ok, ahí está. Se sigue moviendo. Ya no, ya no, ya no. Lo eliminé. Lo eliminé. Ahora. Ahora. ¿Dónde están los demás? Atentos. Pueden llegar de cualquier lado. Ok, aquí está Woody. Y aquí está Sonic.exe. Los acabo de eliminar. Esto fue increíble. Ahí vino Homero. Ahí vino Homero. Lo elimino. Lo elimino. No me lo puedo creer. Eso fue impresionante. Ahora a Patricio.exe. Ok. Aquí está Mickey. Aquí está Mickey.exe. Vamos, vamos. Lo elimino. Lo elimino. Ahí está. Me están siguiendo todos mis enemigos.exe. Aquí está Steve. Lo elimino por completo. Ahí está. Tremendo bate. Este bate es buenísimo. Ahora. ¿Dónde está Shrek.exe? Ok. Aquí está este bastardo. Dejen. Termino con él. Uh. También con usted, señor. Y. ¡Bam! Vamos. Ok. Ahora regresaré por Shop. Y nos largamos de este lugar ahora mismo. Esto es muy raro. Aquí están todos mis enemigos.exe. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí ahora mismo. Y sí. Así eliminé a mis enemigos.exe. Pero ahora te recomiendo que vayas a ver este video. Que seguramente te va a gustar un montón. Por cierto. Deja tu me gusta y suscríbete para llegar a 4 millones.